Con motivo de Lawrence Day, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una serie de actividades para solidarizarse con las víctimas de violencia de género. Estas actividades se desarrollarán tanto en el aula como fuera del aula y por ello os invitamos a participar. Sobre todo, el día 23 a las 12 y cuarto podéis venir a la plaza del CEU a ponerte un enúfar en nuestro lago de solidaridad. Gracias.